Hoy me olvidé del puto mundo, porque el día me olvidó Creí tocar el fondo, en realidad fue más abajo No te dejes querer tanto, o perderás a quien te ama No confíes en nadie, hasta el inocente algo trama Yo soy el último en la cuesta, pero el más alto el bajarro Y no vale tu trampa, si no sabes cómo colocarlo Así que, a veces ni yo me conozco A veces buenas noches, hay otras que ni las soporto Tú, no has visto la verdad de una mentira Porque no siempre la luz verde te dirá que siga Yo, te dente a veces, pienso un rato, reflexiona Antes que toda la basura de este mundo, eres persona Llora y sonríe, con la presión sobre tus hombros Si te doy un consejo, es de corazón, así lo cobro En mi rubro no hay ruta, si es que no existe un destino Ahora tú verás si construirlo, yo aquí termino Mira, 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 así de corta hermano Mira, seguimos siéndolo ahí, tranquilito Matando guachiturro y guarrara Mira, hacemos ese mixen Yo, ahí viene la segunda parte, mira Radioactivo Estudio, 2012 guacho Segunda parte, que escuchí Dice, el término de una cosa es el comienzo de otra Y enfoco mi cristal con una mirada que está rota Pero, por suerte que, no completamente Si tengo ganas de vivir, eso dependerá de mi mente Por el momento me siento algo intranquilo, sin saber por qué Y sin saber por qué es que me dio sed y mi embriaguejo ¿Viene usted? Venía al cabo, no me conoce interiormente Consecuente con tu rap de mierda, inconsecuente con tu gente Diferencia tu criterio, si es que te gusta criticar Weón, chantas, esto no es moda, aquí nadie te va a apañar Se cata letra pa' completo y la dirijo al combate Siempre, aquí aburre tu música de pito, chela, coca y sake El equipo no es equipo, si es que no aspira a hacerlo Y si es que el enemigo es desafiante, entonces tendrás que vencerlo Aquí no cuenta la intención, si es que te quita el honor Sacaste tu disco, bien, pero aquí no eres el campeón, hermano No lo eres, guacho, nunca vayas a hacerlo Mira, es ahí, sencillo En ese mix, 20.12 Nunca me dejes hablando solo Hacemos lo que tenemos que hacer Por cualquier medio ¿No es cierto? Resolvemos nuestros problemas ¿Crees que me gusta hacer esto?